de que ellos están dispuestos a no aplicar la ley de movilidad para los vehículos americanos hasta en tanto no podamos llegar a un acuerdo de que se pudieran legalizar ya sea en los decretos estatales o sea alguna iniciativa de ley de los 500 diputados y 128 senadores o un decreto directamente por el Ejecutivo, ya sea por Hacienda y Economía y el Presidente de la República. ¿Por qué? Porque cuando aquí en Guanajuato dicen que todo vehículo que circule en el Estado debe de contar con un registro y con una póliza de seguro de bañanza terceros pero cuando nos dicen los requisitos que tener tarjeta de circulación automáticamente nos dejan fuera.